Barrio Portal del Este, 801 viviendas, el sueño que pudimos lograr entre todos los bandeños. Este mega barrio de más de 800 casas estará ubicado en el predio Pacará, cercano a muy pocos kilómetros de la plaza central de la ciudad de Banda del Río Salí. Un complejo habitacional en donde más de 800 familias podrán disfrutar de sus casas, de modernos centros comerciales, de escuelas, de centros médicos y demás dependencias estatales que dentro de un predio de 45 hectáreas con toda su infraestructura, lo convierten en el emprendimiento habitacional más grande en el este de la provincia. Los terrenos en donde se construirá el mega barrio Portal del Este, en un primer momento, pertenecían al Ingenio San Juan, el cual se encontraba en un conflicto salarial de varios meses con cientos de sus empleados. El Intendente Darío Monteros, atento a esta situación y a la necesidad de los trabajadores, propone una solución beneficiosa, tanto para el Ingenio San Juan, los trabajadores y el municipio de Banda del Río Salí. Es así que la Municipalidad de Banda del Río Salí, mediante convenios, presentaciones y gestiones ante la justicia provincial, pudo llegar a un acuerdo en donde se comprometía, con ayuda del gobierno de la provincia, a pagar parte de los sueldos adeudados de estos trabajadores hasta ese momento, con la única condición de que estos predios fuesen destinados a ser parte del patrimonio municipal. En otro momento, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Banda del Río Salí decidió, mediante ordenanza, ceder al Instituto Provincial de la Vivienda estas 45 hectáreas para la construcción del mega barrio Portal del Este. Y es por eso que estamos orgullosos de haber transitado este camino de idas y vueltas, de gestiones, de problemas y soluciones, para que más de 800 familias de nuestra querida ciudad puedan disfrutar para ellos y su descendencia del más anhelado sueño que tiene toda familia, el sueño de la casa propia. Señoras y señores, con ustedes, el mega barrio Portal del Este. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.